Siempre nos preguntamos dónde está el punto de unión entre la gran literatura y el fútbol como juego, como fenómeno puramente emocional. Y hay un cuento de Nero Fontana Rosa que es extraordinario para dejarnos la evidencia que entre un mundo y otro no hay absolutamente nada que hacer, no tienen absolutamente nada que ver. Un viejo que va a ver un partido de un grupo de amigos que se reúnen los sábados, uno está a bordo, el otro tiene diabetes y va con una manzana, pero bueno, fue en un partido y un día uno de los jugadores se lesiona y se va al lado del viejo, estaba escuchando música, ¿no? Y le dice, ¿está escuchando un partido, maestro? Y dice, no, no, música, música sinfónica, me encanta la música. Y el tipo le dice, ¿y viene aquí a vernos a nosotros? Sí, sí, porque el fútbol es arte, es algo artístico que a mí me inspira y a mí me alimenta. Y empieza a analizar el partido, ¿no? Es decir, ve a esa gente que va hacia el área a cabecear ese córner, ahora va a ver cuando venga la pelota, todos saltando como bailarines, porque el fútbol es ballet, el fútbol es ballet. Y ve el ruido de los tacos sobre la hierba, los gritos desesperados, del defensa central, pidiéndole a los jugadores que vuelvan. Eso es literatura, eso es música, eso es música. Bueno, va y sigue contando todos los puentes que hay entre el fútbol y el arte, ¿no? Para hacerlo corto, llega un momento y dice, miren a ese tipo que se tira al suelo, parece picado por una tarántula, eso es ser un actor, eso es. Pero de pronto, el que está analizando el partido, se da cuenta que el que había pintado con una tarántula estaba asegurando un penalti, y que el árbitro lo había pintado el penalti. Y en contra del equipo, el viejo, porque se llama viejo bajo un árbol del cuento, en contra del viejo hinchaba, ¿no? Y dice, pero ¿qué cobró penal este hijo de... Y empieza a pustearlo como un loco, ¿no? Y nada, como el otro me estaba diciendo que el fútbol era teatro, que el fútbol era música, y todo. Y entonces el otro le dice, ¿y esto qué es? Y dice, esto es fútbol. Cuando se buscan los puentes entre el fútbol y el arte, me parece que nadie lo ha sabido usar mejor que el libro Fontana Rosa, a partir de un cuento que tiene una ingenuidad tremenda, pero que llega al fondo de la cuestión. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.